Hola que tal pet lovers, bienvenidos nuevamente a este canal, mi nombre es Juan Carlos Zanglas y soy médico veterinario, en esta ocasión hablaremos sobre un tema que es muy consultado tanto en el consultorio y también por este canal de youtube y es que la duda siempre ha estado presente e incluso yo la he tenido antes de empezar a estudiar esta hermosa carrera y es sobre cuál es la diferencia entre medicamentos veterinarios y medicamentos de uso humano, justamente por tener la duda de si podemos utilizar o no medicamentos de uso humano en animales investigué más a fondo sobre el tema y la respuesta es sí y no, pero por qué sí y por qué no, bien ahora lo explicamos, primero debemos saber que los medicamentos ya sea de uso humano o de uso veterinario están conformados por él o los principios activos y los excipientes, cuál es la diferencia entonces entre el principio activo y un excipiente, los principios activos son las sustancias responsables directas de prevenir, tratar o curar una enfermedad y los excipientes son sustancias que se mezclan con estos principios activos para la conservación o también para potenciar su acción farmacológica y llegan a ser la gran parte de la composición total de un medicamento, bien seguramente quieres saber qué cosas son los excipientes, empecemos por saber qué son los excipientes y cuál es su función, como ya vieron los excipientes suelen ser la mayor parte en la que viene un medicamento, quiero decir que es la mayor parte que se inocula o se administra al paciente, por ejemplo en un medicamento que le toque administrarse a una cantidad de 10 mililitros en total, 9 mililitros son excipientes y un mililitro es el principio activo, dentro de las funciones que podemos ver que son muy variadas como conservantes, descolorantes, podemos ver que por ejemplo los conservantes ayudan que el principio activo se mantenga en buenas condiciones y en el tiempo de almacenaje, los colorantes o saborizantes ayudan a que sean mejor recibidos por los pacientes, sobre todo si no son de agradable sabor, también hay aglutinantes que ayuda a que las pastillas no se desintegren, también hay excipientes protectores que son los que recubren y protegen del aire o la humedad del medio ambiente y también existen los potenciadores que ayudan a mejorar el funcionamiento del principio activo, y así la lista podría ser muy larga, estos excipientes acompañan al principio activo y no tienen actividad terapéutica, pero pueden causar efectos adversos en animales con alergias o intolerancias a estos componentes, es por eso que debemos tener mucho cuidado al momento de administrarlo, los veterinarios estábamos limitados al menos en latinoamérica para dar un tratamiento seguro y sin riesgos a nuestros pacientes con medicamentos nuevos, entonces tuvimos que recurrir a los medicamentos de uso humano hasta que se produzcan los de uso veterinario, entonces ha sido un juego de ensayo y error, de pruebas y ajustes de dosis, con el paso del tiempo se llegó a saber que medicamentos de uso humano pueden ser recibidos por los animales sin tener problemas, pero es el veterinario el que ya validó o está en ese proceso para administrar medicamentos de uso humano en animales, quizás es por eso que hayan escuchado decirles que deben usar un medicamento con nombre comercial específico y que no debe ser otro que quizás tenga el mismo principio activo, pero se desconocen los excipientes, los excipientes no son publicados en el inserto por los laboratorios y esto es porque es la llamémoslo así su receta secreta y esta es la razón por la que algunos medicamentos se diferencian de otros, sobre todo en el precio, aunque tengan el mismo principio activo, entonces la conclusión al tema del vídeo es que no debemos dar medicamentos de uso humano a nuestras mascotas sin que lo haya prescrito el veterinario y si es posible que te tomen sin presentar problemas. Y eso sería todo Pelovers, por favor compartan este vídeo con las personas a las que les pueda interesar esta información y suscríbanse si todavía no lo han hecho, nos vemos en el próximo vídeo.